¡Ja, ja! Pedazo de luna, mi corazón te ando buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con qué cantarás Te extraño cada día, más y más Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? 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 Buen día, maestra de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te ha ido, cariñito mío? La Semiqueda, la Semiqueda, la Semiqueda ¡Cucha qué sabor! Corazón de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Lo extraño cada día, más y más Corazón de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Lo extraño cada día, más y más Corazón de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? 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 ¿Dónde te has ido, cariñito mío?